Donde quiera que te encuentres el perro de tu Al escucharla te acuerdes de mi como me acuerdo de ti Y no te pregunto... Y yo... Más fuerte, mi raza, a ver, ánimo Más fuerte, más fuerte Y yo como te reclamo, te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Yo te pinte Ese orgullo mujer que tiene ¡Ay, me vale, me vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay!